Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestra charla magistral de Macroeconomía en Acción, en este caso correspondiente al 2024 semestre 1. Hemos invitado para esta ocasión a Carlos Oliva, que es un destacadísimo egresado de acá de la universidad, con estudios de doctorado en Georgetown y tiene un amplio currículum. Voy a resumirlo en pocas palabras. Ha sido ministro de Economía y Finanzas, ha sido funcionario del BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, y actualmente es vicepresidente del directorio del BCR, el Banco Central de Reserva, y presidente del Consejo Fiscal. Así que tiene toda la experiencia teórica y práctica como para darnos una excelente charla sobre la macroeconomía, cómo le va la macroeconomía peruana y sus perspectivas. Así que démosle un fuerte aplauso al nuestro invitado. Hola. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente en la universidad que me formó. Un saludo muy particular a Gustavo, que fue, iba a decir que fue mi profesor, pero en realidad fuimos casi contemporáneos en la universidad de hace, ¿cuánto? 40 años por lo menos que hemos estado en estas aulas. Bueno, tengo una presentación sobre la macroeconomía, que la podemos hacer en una o en dos horas. Voy a tratar de pasar algunos temas un poquito rápido para ceñirnos a los 40 minutos, para que en todo caso haya ocasión de tener algunas preguntas. Bueno, empecemos con lo básico. Estos son unos gráficos que yo utilizaba mucho cuando era ministro, que justamente nos dicen por qué la macroeconomía es importante. La macroeconomía básicamente se trata del crecimiento económico. No es lo único, pero quizás es lo más llamativo de la macroeconomía. Cuando hablamos de la macro decimos, bueno, ¿cómo tiene que crecer el país? Ustedes saben que son los niveles agregados. ¿Y por qué es importante el crecimiento? Entonces, estos dos gráficos son muy reveladores. Primero, porque como ustedes saben, lo que nosotros queremos es, en algún momento, ser un país desarrollado. Y es indiscutible que para ser un país desarrollado tenemos que crecer. O sea, no hay manera de ser un país desarrollado si en algún momento de nuestra historia no logramos tasas importantes de crecimiento. Entonces, el crecimiento es una variable necesaria, pero no es suficiente para crecer, obviamente. No son sinónimos, pero es sumamente importante crecer para desarrollarnos. Y eso lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. Ahí está el PBI per cápita, que es un indicador, digamos, del crecimiento, y el índice de desarrollo humano. Y podemos ver que la relación es bastante cercana, es directa. Mientras más crecemos, más desarrollo tenemos en el país. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante también, vamos a regresar sobre ese gráfico. Ahora, para crecer, ¿qué se necesita? Y ese es el gráfico de la derecha. Para crecer necesitamos ser más competitivos. También hay una relación directa entre la competitividad de un país y el PBI per cápita o el crecimiento. Entonces, estos tres conceptos y la relación entre estos tres, que es una relación directa, es básicamente el corazón de la macroeconomía. Cómo somos más competitivos para poder crecer y para poder ser un país desarrollado. Ese, digamos, para mí, al menos es el corazón de la macro. Ahora, vamos aterrizando en los temas. Vamos al Perú. Bueno, en el país hemos tenido tres décadas, básicamente desde el inicio de la década de 1990, de muchos avances y también de algunos retrocesos. Les había dicho que había, que hay una relación directa entre crecimiento, competitividad y desarrollo. Vamos a enfocarnos en el crecimiento. Y para el crecimiento, nosotros necesitamos estabilidad. Y en este cuadro, en esta gráfica, tenemos los pilares de la macroeconomía del país. Es un súper resumen, obviamente. Pero he tratado de presentarles las razones por las cuales nosotros hemos tenido esas tres décadas de avance, que se basan principalmente en la estabilidad económica. Y tenemos una serie de elementos de distintas características que han hecho que el país pueda crecer a una tasa de promedio de más o menos 4.8, casi 5% durante 30 años, que es sumamente importante. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la macroeconomía en el Perú? Primero, tenemos un gran activo que es la Constitución del año 1993. Les guste o no les guste, en esa Constitución hay elementos sumamente importantes que han hecho que el país pueda crecer. Nuevamente, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Siempre hay otras cosas adicionales para crecer. Pero estos pilares han sido básicos. Y sin esto no hubiéramos podido tener ese crecimiento que les menciono. Entonces, en la Constitución, yo les recomiendo que lean el capítulo económico de la Constitución. No van a tardar más de cuatro minutos en leerlo. Son poquitos artículos. Pero son sumamente importantes y reveladores de lo que se necesita en un país para poder crecer. Entonces, uno de los capítulos de la Constitución, perdón, uno de los artículos de la Constitución habla de la autonomía del Banco Central de Reserva. Gran parte del deterioro que tuvimos antes de esta Constitución tenían que ver justamente con el poco manejo prudente y técnico que tenía el Banco Central de Reserva. Entonces, la autonomía del Banco Central de Reserva y, sobre todo, la prohibición de que le preste al Gobierno. Porque, para ser francos, la Constitución anterior, la del 79, también decía que el Banco Central era autónomo. Pero le podía prestar plata al Gobierno. Y ese fue el gran problema y por eso tuvimos hiperinflación. Porque el Gobierno se metía en problemas, gastaba más y el Banco Central activaba lo que se llamaba la maquinita, emitía dinero y con eso cubría los déficits. Y eso ocasionó la hiperinflación en su momento. Entonces, ambas cosas, un Banco Central autónomo y la prohibición para que le preste al Gobierno es, digamos, uno de los grandes activos que tiene la Constitución y que le han servido al Perú. Ojo, todo esto que está acá puede ser que en otros países funcionen o no funcionen. Pero en el caso peruano, y me he dado el trabajo de revisar algunos de estos temas, yo personalmente creo que son de las características más importantes para la estabilidad económica. Entonces, sigamos con la Constitución. También hay un trato igualitario para empresas extranjeras. Es decir, una empresa extranjera vale igual ante la ley que una empresa peruana. Eso también es súper importante, sobre todo para atraer inversiones. Los contratos no pueden ser modificados por ley. Eso también es un gran activo de la Constitución. No sé si ustedes han seguido las noticias, pero últimamente hubo mucho debate sobre este tema. Sobre todo el Partido Perú Libre, cuando estaba Castillo, decía que quería eliminar, entre otras cosas, este artículo. Ellos querían cambiar los contratos a través de leyes. Entonces, el hecho de que no se pueda hacer eso le da seguridad jurídica a las inversiones. También tenemos el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. Este creo que es el artículo 60. Es decir, el que tiene la prerrogativa para ser empresa es el sector privado. El sector público solo entra en alguna actividad en casos muy especiales y autorizados por ley. Esto también fue un gran cambio con lo que teníamos antes. Antes teníamos centenas de empresas públicas y casi todas quebradas. Y algo también muy importante es que no hay iniciativa de gasto por parte del Congreso. Esto también en su momento intentó ser cambiado, incluso por el Tribunal Constitucional, pero el hecho es que los congresistas no pueden crear gasto. Muchos de ellos, como se dice, se zurran en ese artículo y tratan de generar gasto. Algunos lo han creado, efectivamente, pero en todo caso, hay muchas personas que siempre damos la batalla cuando esto sucede. Imagínense si los congresistas pudieran crear gasto, como se hacía antes, este país realmente sería un caos en términos fiscales. Ahora, aparte de estos candados constitucionales, hay otros legales, que no están en la Constitución, pero están en normas con rango de ley, como, por ejemplo, las reglas fiscales. Las reglas fiscales existen en casi, en más de la mitad de los países del mundo. Hay 104, 105 países que tienen reglas fiscales. Yo diría que todos, o por lo menos casi todos, pero yo creo que todos los países desarrollados tienen algún tipo de regla fiscal, que son parámetros especiales que tienen que cumplirse para manejar una política fiscal prudente. Sobre esto también vamos a hablar en un segundo. Otra norma importante es la creación de consejos fiscales. Así como hay 105 países con reglas fiscales, hay más de 50 países que tienen consejos fiscales, que son estos entes autónomos que de alguna manera evalúan con sus opiniones la política fiscal. Desde el año 2016 tenemos un consejo fiscal, ahora tengo, digamos, hasta ahora por lo menos, yo sigo siendo el presidente, y también sobre eso vamos a conversar un poquito más adelante. Después tenemos también una ley del sistema financiero de seguros, que es una ley que si bien ya tiene sus años, va a tener ya casi 30 años, es una ley relativamente moderna y que también le da estabilidad a todo el sistema financiero. Y otro tema súper importante también que ha permitido que venga mucha inversión son los tratados de libre comercio. Ahora tenemos 22 tratados de libre comercio con casi el 90% de los países con los cuales nosotros tenemos esta relación comercial, de exportaciones e importaciones. Entonces, aparte de los temas constitucionales, hay otras leyes que de alguna forma ayudan a tener este marco regulatorio propicio para la inversión, propicio para el crecimiento. Y por último, y quizás lo más importante de todos, son los pilares institucionales que tiene el país. Acá he puesto a cuatro entidades que yo creo que son las más importantes en términos de la estabilidad económica, del manejo de las políticas públicas. Está el Banco Central de Reserva, encargado de la política monetaria, el MEF, encargado de la política fiscal, entre otras cosas, por supuesto, la superintendencia de Banca y Seguros, encargado de todo el sistema financiero, y recientemente el Consejo Fiscal, que le da apoyo a la política fiscal. Yo he tenido la suerte de trabajar por lo menos en tres de ellas, y muchas de las cosas que les voy a contar ahora pues tienen que ver con la experiencia de haber sido parte de estas entidades que son las que le dan el soporte a la política fiscal. Porque uno puede tener las mejores leyes del mundo en el papel, pero al final todas esas leyes, todos esos artículos de la Constitución tienen que aplicarse de la mejor manera. Y para eso están las instituciones. A ver, sigamos ahí un poquito más rápido. Entonces, los resultados de estos pilares macroeconómicos que acabo de mencionarles, yo creo que se pueden resumir en estos dos gráficos. El primero nos muestra cuánto ha crecido el PBI per cápita. Ahí hay un error, eso no es porcentaje de la población, es el PBI per cápita en dólares, corrientes y constantes. Entonces, básicamente, la historia que tenemos es que en los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento económico importante. Sobre todo, si ustedes ven, la pendiente más empinada a partir del año 2000. Entre el 2000 y el 2011 crecimos muchísimo. Después hemos seguido creciendo, aunque a otras tasas, y en los últimos años, bueno, vino la pandemia y después estamos en una especie de meseta sobre la cual también vamos a revisarla más adelante. Pero si uno ve la tendencia de los últimos 30 años, es súper positivo. La contraparte de eso es la reducción en la pobreza. Ahí tenemos los datos de la pobreza desde el año 2004, en realidad, hasta el año 23, hasta el año pasado. y la tendencia nuevamente ha sido una disminución súper importante de la pobreza. Los últimos años también hemos tenido algunos retrocesos sobre los cuales vamos a hablar también. Pero básicamente, la historia, por lo menos hasta el año anterior a la pandemia, hasta el año 2019, de estos últimos 25, 30 años, ha sido una historia macroeconómica relativamente buena para el país. que ha sido además siempre reconocida en todo el mundo. Cuando se hacen estos rankings mundiales de políticas macroeconómicas, repito, por lo menos hasta antes de la pandemia, el Perú siempre ocupaba el primer lugar o estaba entre los cinco primeros. La política macroeconómica peruana de esos 30 años, repito, ha sido siempre reconocida en el mundo. Entonces, antes de hablar del crecimiento, vamos a hablar de la estabilidad. Reitero, la estabilidad es la base para el crecimiento. Sin estabilidad no hay crecimiento sostenible. Sin estabilidad macroeconómica, cualquier crecimiento que pueda haber se va a derrumbar. Es como en un edificio necesitamos tener buenos cimientos para poder construir. Si construimos o empezamos a construir con malos cimientos, en algún momento el edificio se nos va a caer. O si lo quieren ver en términos de la agricultura, igual, necesitamos tener una tierra fértil. Sobre esa base uno puede empezar a crecer. Entonces, vamos a detenernos un ratito en la estabilidad macro. normalmente, cuando hablamos de la macro hablamos de estos tres temas. El tema fiscal, los ingresos y egresos del sector público, el tema externo, que tiene que ver con la balanza de pagos, principalmente, y la parte monetaria. Entonces, vamos a ir rápidamente a hablar de cómo estamos en estos tres temas, para que ustedes puedan después sacar sus conclusiones y ver si efectivamente los cimientos de este país siguen siendo sólidos o si la tierra sobre la cual vamos a crear sigue siendo fértil. Entonces, empecemos con el sector fiscal. Les decía que nosotros tenemos reglas fiscales. Una de las reglas fiscales, tenemos en realidad cuatro para el gobierno nacional y dos para los gobiernos subnacionales. Una de las reglas fiscales tiene que ver con el déficit fiscal. Y lo que dice nuestra regla es que el déficit fiscal no puede ser mayor al 1% del PBI. Es el déficit fiscal del sector público no financiero. 1% del PBI, que es esa línea roja que ven ahí. Nosotros tenemos reglas fiscales desde el año 99. Somos el primer país en América Latina que impuso o que se comprometió a las reglas fiscales. Entonces, desde ese momento dijimos el déficit fiscal no puede ser mayor al 1% del PBI. No se sabe que el déficit fiscal, reitero, son los ingresos menos los egresos del sector público no financiero. Y allí pueden ver la historia de estos 23 años. Hubo algunos periodos en los cuales se cumplió con la regla que son los años donde el déficit estaba digamos contenido. Sin embargo, durante otros años es lo que está abajo de la línea roja digamos. Sin embargo, en otros años ha habido problemas para cumplir con la regla. Y lo bueno de nuestra ley es que dice que cuando tú anticipas que vas a tener un problema con el cumplimiento de la regla tienes que ir al Congreso y pedir una excepción. Esas excepciones han sido recurrentes y las pueden ver en las líneas verdes. Las líneas verdes han sido los momentos en los cuales se ha pedido excepción a la regla. ¿Por qué? Porque una regla realmente no tiene por qué ser súper rígida porque siempre suceden cosas. Puede suceder un fenómeno del niño, puede haber una crisis internacional, puede haber una pandemia, siempre hay elementos. pero lo bueno de la ley es que dice bueno, cuando tú creas que no la vas a cumplir tienes que ir al Congreso a ver un debate y el Congreso eventualmente te puede autorizar a tener un déficit ligeramente mayor. Entonces, salvo el 20 y el 21 cuando se suspendieron las reglas por la pandemia, lo cual tenía mucho sentido en ese momento, en estos 23, 24 años solo se han cumplido la regla tres veces, esta regla, la del déficit, tres veces. El primer año en el año 2000, después en el año 2014 y luego el año pasado, el año 2023. Entonces, tenemos una historia por lo menos relativamente buena en términos fiscales debido a que tenemos reglas fiscales y hemos hecho siempre el máximo esfuerzo por cumplirlas y esto nos ha permitido también que nos otorguen grados de inversión, que cada vez que vayamos a pedir prestado nos cobren poquita tasa de interés y tener esta estabilidad macroeconómica. Últimamente hay mucha discusión sobre si el futuro de la estabilidad fiscal está de alguna manera garantizado o no. Sobre eso también hablaremos en un momentito. Entonces, esta es una parte del análisis fiscal. Entonces, siempre cuando uno hace un análisis de cualquier país, lo primero que ve es cuál ha sido la historia de su déficit fiscal. Y la contraparte tiene que ver con otro indicador que es el endeudamiento. Porque ustedes saben, si tienes muchos déficits fiscales, si gastas más de lo que te ingresa, esa diferencia la tienes que cubrir pidiendo prestado. Como cualquier persona, como cualquier país. Entonces, en la medida en que tú tengas una deuda muy alta, obviamente no vas a ser sujeto de crédito o te van a cobrar mucho por pedir prestado. Y la buena noticia es que gracias a la política prudente que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, el ratio de deuda sobre el PBI es uno de los más bajos, no sólo de la región, sino también del mundo. Antes de la pandemia estábamos hablando de un ratio del 26%. Antes de ello, yo en algún momento yo también fui viceministro de Hacienda por el año, entre el 2011 y el 2015, y en esa época el ratio estaba en alrededor del 20%. Hemos tenido un ligero deterioro que se incrementó notablemente a raíz de la pandemia, miren, pasamos de 26 a 34 y de alguna forma nos hemos mantenido con un ratio relativamente alto para los estándares del Perú, pero relativamente bajo para los estándares mundiales. Entonces, cuando vienen las calificadoras y van a ver cuál es la situación del fiscal del Perú, esta es la principal variable que toman en consideración, qué tan endeudados estamos. Y si ustedes ven el cuadrito de la derecha pueden observar que tenemos un ratio de deudas sobre el PBI de los más bajos, ahí hay una comparación con algunos países de la región y de esa muestra por lo menos es el ratio más bajo. Entonces, ese es un punto positivo que tiene nuestro sector fiscal. Pasemos rápidamente al sector externo, salimos de lo fiscal, vamos al externo. y ahí ustedes de sus clases de macro pueden ver básicamente que la balanza de pagos es la que resume en buena manera si tenemos o no problemas por el frente externo. Cuando nosotros estábamos en la universidad hace, como les digo, casi 40 años, este era uno de los grandes problemas y no el más grande problema que tenía el país. No teníamos cómo financiar nuestras importaciones, teníamos grandes déficits comerciales y de cuenta corriente. Ahora, la situación es totalmente distinta. Ustedes pueden ver la balanza comercial de los últimos 10 años, bastante positiva e incluso está la proyección que hace el Banco Central para los próximos dos años y va a seguir siendo positiva. Entonces, la balanza comercial, como ustedes saben, son las exportaciones menos las importaciones. Estamos exportando el año pasado 17 mil millones de dólares más de lo que importamos. Ampliando un poquito el concepto de balanza comercial, ustedes saben que llegamos al balance de cuenta corriente, que son las exportaciones, menos las importaciones, pero ya incluimos no solo los bienes, sino también los servicios financieros y no financieros y las transferencias. Y el balance de cuenta corriente también, digamos, salvo algunos años donde ha sido ligeramente o marcadamente negativo. La cuenta corriente viene bastante bien. Incluso la proyección para el 24 y para el 25 son déficits de menos del 1%, que son perfectamente manejables. ¿Por qué? Porque la contraparte de la cuenta corriente, ustedes saben que es la cuenta de capitales. Y esa cuenta de capitales normalmente está siendo positiva en el país. Entonces, por este lado, la verdad es que a diferencia de hace 40 años, la situación del frente externo es bastante buena. Y eso se ha traducido en una acumulación importante de reservas internacionales. Las reservas internacionales bordean los 76 mil millones de dólares. Ahí a la derecha tienen algunos ratios, por ejemplo, como porcentaje del PIB, del PBI, el Perú tiene el ratio de reservas más alto de América Latina, casi 26, 27 por ciento. Comparable con Arabia Saudita, digamos, a ese nivel. Las reservas que hemos acumulado a lo largo de los últimos años nos muestran, digamos, una posición bastante, bastante sólida. Y acá, digamos, quizás está de más que se lo mencione, pero recuerden que las reservas internacionales están en el Banco Central. De alguna forma le pertenecen al Banco Central, que es autónomo. No tienen que ver con el MEF. Antes, digamos, podía haber una relación, pero ahora no, son dos cosas distintas. Entonces, cuando escuchen a algún analista o algún congresista decir, mira, tenemos reservas, vamos a gastarlas en salud, en educación, están hablando tonterías, básicamente. Porque esa plata no se puede usar para financiar al sector público, como les dije, es una de las características principales de nuestra Constitución. Son dos cosas separadas. No es que esta plata se va a usar para hacer colegios, ni mucho menos. Este es un dinero, digamos, que sirve, de alguna forma, para que el país haya tenido un tipo de cambio relativamente estable. Ahí tienen una serie también de 23, 24 años. El tipo de cambio peruano, que es la línea roja, más gruesa, ha sido el más estable de la región también durante mucho tiempo. Y esto es bueno, digamos, porque nos da predictibilidad. Lo último que queremos es un tipo de cambio que se dispare, que suba 20, que baje 25. Esa volatilidad no le hace bien a las inversiones. Entonces, tener un tipo de cambio estable es una característica de la economía peruana que, de alguna manera, se respalda en la lámina anterior de las reservas. Como el Banco Central tiene tantas reservas, es relativamente difícil que alguien pueda manipular el tipo de cambio. Entonces, si ustedes ven en ese cuadrito, entre el año 2000 y 2024, el tipo de cambio solo ha variado casi 6%. Y miren otros países, Chile 64, Colombia 72, México 76, Brasil 162, y acá no está ni Argentina ni Venezuela, etc. Entonces, el tipo de cambio peruano es probablemente el más estable de la región y reitero, tiene su contraparte en la cantidad acumulada de reservas internacionales. Vayamos a la tercera área. Ya vimos la parte fiscal, la parte externa, la parte monetaria. Y acá, la principal variable es la inflación. Y la inflación también es una historia de éxito en el país. Tenemos la inflación más baja de América Latina, la hemos tenido desde el año 2000, excluyendo los países que no tienen moneda propia. Todos los países de América Latina que tienen moneda propia, entre todos ellos, el Perú es el que tiene la tasa de inflación más baja. Y actualmente, también tiene la tasa de inflación más baja. 2.4 es el cierre de abril, muy por debajo de Chile, México, Colombia, Brasil, que están en el lado derecho, con inflaciones más elevadas. Y si vemos también, después de la pandemia, que hubo un periodo de inflación en todo el mundo, también el pico que tuvo Perú, que fue de 8,8, es uno también de los más bajos del mundo. Entonces, el manejo monetario, el manejo que le da el Banco Central para el control de la inflación, ha sido un éxito rotundo. Y esto también es reconocido por los analistas internacionales, por las calificadoras de riesgo. Parte de la explicación tiene que ver con la manera como se maneja la inflación en el país. Así como desde el año 2000 muchos países empezaron a tener reglas fiscales, por el lado monetario también hubo algo nuevo, que muchos países empezaron a manejar la inflación con lo que se llama metas de inflación. Y básicamente eso se reduce a manejar la llamada tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés interbancario. Entonces, el Banco Central autónomo maneja esta tasa de interés y con eso se amplifica y se maneja la tasa de interés de toda la economía. Y ustedes saben que la tasa de interés es seguramente la principal variable para estimular o contraer la demanda. Y eso a su vez hace que haya un efecto sobre la inflación. Entonces, si uno tiene una tasa de interés muy, muy alta, eso contrae la demanda y ayuda a frenar la inflación. Si uno tiene una tasa de interés muy bajita, eso estimula la demanda, el consumo, la inversión, y con eso se fomenta eventualmente la inflación. Entonces, el truco aquí es tener una tasa de interés equilibrada. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esa tasa de interés? Pues, cuando lleven econometría y modelos seguramente van a ver ese detalle. Hay una serie de fórmulas, cada país tiene sus propios mecanismos para calcular esa tasa de interés neutra. En el Perú, el cálculo de esa tasa de interés es 4% nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tasa de referencia es 4% nominal, no hay ni incentivo ni se desfavorece a la demanda, es una tasa neutra. En condiciones normales, esa debería ser la tasa de interés que fija el Banco Central. Nuevamente, todo esto es una aproximación teórica. Actualmente, la tasa está en 5,75. Entonces, uno puede decir que la tasa actual es ligeramente contractiva, porque está por encima del 4%. Ese 4% se traduce en 2% real. La tasa de interés real actualmente está un poquito más de 3%. Y lo interesante es que ha venido bajando. Entonces, ¿por qué subió a partir de mayo del 21, como sale ahí en ese gráfico? Justamente porque la inflación empezó a subir. Entonces, el Banco Central tuvo que subir la tasa para empezar a frenar la demanda y sobre todo las expectativas. Entonces, tenemos actualmente una tasa que uno podría decir que es ligeramente contractiva, está por encima del 4%, pero a su vez es una de las más bajas de América Latina. Listo. Entonces, hemos repasado rápidamente los temas de estabilidad. Voy a apurarme un poquito porque estamos con el tiempo ya para hablar ahora de crecimiento. Decíamos que la estabilidad eran las bases, los cimientos, ahora hablemos del crecimiento. Lo primero que tenemos que ver cuando analizamos el crecimiento en el país es que una gran parte del crecimiento se explica por lo que pasa afuera del país. Ahí tenemos algunas variables que influyen mucho sobre el crecimiento del Perú. Nosotros somos una economía pequeña, abierta, entonces lo que pasa en China es probablemente lo que influye más en el crecimiento del país. Y hay unos cálculos ahí que se han hecho en su momento. Si China crece 1%, el Perú crece 0.8%. Esto es el promedio obviamente. Y también tenemos esas elasticidades con respecto a otras variables como el PBI de Estados Unidos, el índice de precios de exportaciones, incluso la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, el mensaje es no dependemos exclusivamente de lo que hagamos nosotros, también dependemos de lo que pase en otros países, de las políticas de otros países y eso hay que tenerlo en cuenta. Acá es un cuadro resumen de las expectativas de crecimiento mundial. Estas todos los meses cambian, estos datos son de abril me parece. Y quería mostrárselos para que vean en la primera columna donde está el peso de Perú. ¿Cuánto pesa Perú con respecto al mundo? 0.3%. O sea, menos de la tercera parte del 1% de lo que se produce en el mundo se produce en el país. Por eso les decía que somos una economía pequeña. hay otros países y ahí pueden ver la lista. Estados Unidos es el 15% del PBI mundial, la China es el 19% casi del PBI mundial. Son los grandes motores del mundo, Estados Unidos y China. ¿Qué se espera para el Perú este año? Ahí les pongo un cuadrito con las proyecciones que se tenían hasta el mes de abril. Nuevamente esto cambia a cada rato y tenemos al Ministerio de Economía diciéndonos que vamos a crecer 3.1%, que por ahora por lo menos es la tasa más optimista de esta muestra de entidades que hacen proyecciones. El IAPM es el informe de actualización de las proyecciones macroeconómicas que ha sido publicado el 30 de abril. Yo les recomendaría que le den una mirada. Si bien son 200 páginas, si no quieren leer las 200 páginas pueden leer el informe del Consejo Fiscal que salió publicado el jueves pasado donde hay un resumen del IAPM y además está la opinión del Consejo Fiscal. Ahí son solamente 13 o 14 páginas. Se pueden ahorrar ahí un poco de tiempo. Pero sería bueno si les interesa el tema como espero que sea así puedan darle una mirada a ese informe del Consejo Fiscal donde se resumen estas proyecciones y cuál es la opinión del Consejo Fiscal. Básicamente la opinión del Consejo Fiscal es que este crecimiento incluso este año podría ser mayor. Sin embargo se va a deber a factores transitorios como el rebote estadístico y como el retiro del dinero de las AFPs y la CTS. Esos elementos le van a dar un impulso al crecimiento de este año. Pero la mala noticia es que el próximo año así como este año habría un efecto positivo el próximo año habría un efecto negativo simplemente por estadística y eso haría que el futuro del crecimiento del PBI no sea el que está presentado en el marco en el IAPM que ahí se habla de 3.1 perdón de 3.293 ¿no? Ese es un gran reto que tiene el país. Ahí simplemente tienen un grafiquito con cómo nos comparamos con los países de la Alianza del Pacífico en términos de crecimiento si bien lo que está a la derecha fuimos el peor país el año pasado. Esto no ocurría antes. Antes el Perú lideraba el crecimiento de la Alianza del Pacífico y de lejos. Ahora si bien en los últimos años ya estamos en la cola. Entonces ¿cuáles son los desafíos? Para poder crecer y para poder tener una economía estable. Entonces empecemos con la estabilidad. Dentro de la estabilidad mi opinión ya muy particular tiene que de los tres elementos que les hablaba fiscal, monetario y externo el principal desafío tiene que ver con la estabilidad fiscal que yo creo que está en peligro. sobre todo por la situación política que estamos viviendo por la debilidad que tiene ahora el Ministerio de Economía etc. Y eso ha sido de alguna manera corroborado por las calificadoras internacionales que ustedes saben que hace un par de semanas Standard & Poor's la degradó a la deuda peruana. Es decir le puso una nota baja en una escala de 0 a 20 la puso en 11 una más y lo jala perdemos el grado de inversión. Entonces por el lado fiscal digamos hay todo un debate sobre si efectivamente podemos mantener esta estabilidad fiscal ahí nuevamente les recomiendo que vean los pronunciamientos del Consejo Fiscal donde se levantan una serie de alertas sobre este tema. Y por el lado del crecimiento dejamos la estabilidad pasamos al crecimiento quería mostrarles este grafiquito que siempre me gusta enseñarlo que es un ejercicio de cómo nos comparamos con otros países que están más desarrollados que el Perú. Entonces ¿cómo se lee este gráfico? este es un ejercicio que nos dice cuánto tendríamos que crecer para llegar a tener un PBI per cápita de alguno de estos países en 20 años. Entonces si tomamos Alemania por ejemplo si el Perú crece 6.5% todos los años durante 20 años en el 2044 o 2045 vamos a tener un PBI similar al que hoy tiene Alemania. Y así podemos hacer una comparación con otros países. Si crecemos al 2.5% que es digamos la tasa a la cual podríamos estar creciendo en estos momentos dentro de 20 años vamos a tener el PBI que tiene Chile hoy. y Chile es un país que tiene todavía una serie de problemas como ustedes habrán podido ver. Entonces esto es bien fácil digamos de graficar. ¿Hacia dónde apuntamos dentro de 20 años? ¿No? ¿Y cuánto tendríamos que crecer para poder apuntar hacia esos países? ¿No? Parte del problema de no tener un crecimiento alto no es solamente que vamos a aspirar a ser un país como Chile en 20 años sino que no nos permite reducir la pobreza. Y la pobreza ya es un elemento que está más vinculado a la calidad de vida al bienestar al desarrollo económico. Acá hay un grafiquito bien revelador. Los países de la Alianza del Pacífico están con niveles de pobreza similares o incluso menores a los que tenían antes la pandemia. salvo el Perú. Si bien el Perú antes de la pandemia estábamos en el 20% ahora estamos en 29%. Estamos muy pero muy por encima del nivel prepandemia. Si ustedes ven agarren cualquiera si quieren México ahí a la derecha antes de la pandemia estaban en 41% ahora están en 36% o bueno en el 2022 estaban en 36%. Agarren Chile por el otro lado antes estaban en 8% ahora están en 6%. Entonces todos los países han podido recuperarse y estar con niveles de pobreza mejores o iguales en todo caso como antes de la pandemia salvo el Perú. Y esto es sumamente preocupante. Y la razón que está detrás de todo esto es que tenemos un PBI potencial relativamente bajo y una productividad total de factores también que muchos años ha sido negativa. El concepto de PBI potencial no sé si ya lo vieron en sus clases pero es básicamente también una variable no observable o sea se tiene que calcular con una serie de modelos así como les hablaba de la tasa de interés de referencia óptima que era 4% acá también hay una serie de mecanismos de modelos para calcular el PBI potencial. El PBI potencial de alguna manera es una forma de decirnos cuál es el límite de crecimiento que tiene el país en condiciones normales y ese límite de crecimiento es sumamente bajo ahí tienen unos cálculos que bordean el 2% ¿Qué quiere decir? Que si la economía por A o B crece más de 3% es por un fenómeno transitorio en algún momento vas a regresar al 2% igual si creces por debajo también es por algún fenómeno transitorio pero tu tendencia es esa alrededor de 2% hay cálculos como reitero para hacer este PBI potencial entonces si no aumentamos el PBI potencial no vamos a tener ni de cerca el crecimiento para poder ser Alemania Finlandia o incluso Grecia y esa es el verdadero la verdadera razón de ser de la política económica cuando uno está sentado en el MEF y hace política económica lo que quiere hacer es que aumente este PBI potencial no el PBI de fin de año porque como reitero siempre pasan cosas hay un fenómeno del niño o cualquier otro elemento sube el precio del cobre que se yo lo que importa es el PBI potencial como hacemos que la capacidad de crecimiento de la economía aumente y lo que está detrás nuevamente relacionado con la primera gráfica que les enseñé es el ranking de competitividad es la competitividad del país y ahí podemos ver que la competitividad del país ha ido bajando esto simplemente es un indicador pero el mensaje es ese mientras la competitividad no aumente el PBI no va a crecer a tasas importantes y eso reitero como les mencioné al inicio es lo más importante aumentar la competitividad del país que hacemos para aumentar la competitividad del país y parte de los problemas que tenemos para crecer tiene que ver con una inversión privada relativamente débil floja que a su vez se vincula con la inestabilidad política no tengo ya mucho tiempo para explayarme a veces solamente en este gráfico tengo como 10 o 15 minutos para explicarles un poco los problemas que hemos tenido desde la parte política pero nuevamente el mensaje acá si quieren resumirlo es que mientras hay inestabilidad política eso afecta la confianza empresarial afecta la inversión y eso a su vez afecta la competitividad y el crecimiento entonces la razón de ser de muchos de los problemas que tenemos ahora no de todos pero de gran parte de los problemas que tenemos ahora tiene que ver con la inestabilidad política y ahí podemos ver digamos una serie de hitos que han ido marcando la inestabilidad política se han vacado o renunciado a presidentes se han censurado gabinetes etcétera 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 tiene que ver con algunos indicadores como los que están acá la tasa del alfabetismo la desnutrición crónica y podemos añadir otros más los resultados de la prueba PISA de educación la anemia son otras variables que no son macro digamos macroeconómicas pero que tienen que ver con el desarrollo del país y ahí tenemos una gran una gran deuda si me invitan en otra oportunidad podemos hablar de todos estos otros temas aparte de la macro que influyen sobre la calidad de vida de la población y para no ir cerrando digamos con un tema negativo a pesar de los problemas que tenemos políticos y de crecimiento y riesgos fiscales etcétera tenemos un gran potencial en el país y eso se ha demostrado y se sigue demostrando acá simplemente hay un vistazo somos líderes mundiales en la exportación en la producción y en la exportación de minerales ahí está el ranking mundial en la producción de una serie de minerales estamos en los top 5 en casi todos en el oro en el número 11 en las exportaciones agrarias también estamos liderando somos los exportadores número uno de espárragos de arándanos de quinoa y estamos en el top en uvas palta mango acá hay un potencial que si bien somos los primeros del mundo podemos seguir creciendo el potencial todavía no está del todo todo desarrollado y aparte de esos dos sectores hay otros temas que también lo pueden ver acá en un rápido vistazo la infraestructura portuaria por ejemplo hay mucha inversión que está habiendo ahora sobre el tema de puertos esto puede ser un gran impulso para la inversión para el comercio para el desarrollo del país para el crecimiento del país esta inversión puede hacer que crezca el PBI potencial que es sumamente importante tenemos proyectos en el área de turismo tenemos otros proyectos de irrigación que también pueden seguir potenciando la agricultura en el país entonces tenemos estas potencialidades el problema es cómo hacemos que esto efectivamente se traduzca en un mayor PBI potencial en una mayor capacidad esta inversión de puertos podría también ser una desgracia si se hace mal los puertos pueden ser la puerta de salida del narcotráfico por ejemplo entonces esto que por un lado tiene un gran potencial si se maneja mal puede ser también una gran desgracia entonces ahí depende mucho de la calidad de las instituciones para que estos temas que están ahí sobre la mesa efectivamente se conviertan en algo positivo para el país y acá sí ya termino con los riesgos siempre es importante cuando uno hace un análisis macroeconómico analizar los riesgos para el crecimiento para la estabilidad y acá un pantallazo he dividido en dos grupos de riesgos los externos sobre los cuales no tenemos mucho para influir sin embargo hay que tomar las precauciones y después veremos los términos los riesgos internos entonces dentro de los riesgos externos una desaceleración de la economía china yo les mostré hace un rato que hay una relación directa entre lo que crece China y Perú entonces si la China se desacelera es probable que el Perú también se desacelere el precio del cobre que es sumamente volátil ahorita está volando está casi casi en 5 dólares la libra pero así como sube a 5 puede caer en un par de meses a 4 o a 3 cuando yo era ministro el cobre estaba en 2.8 me acuerdo entonces hay mucha volatilidad en el precio del cobre tensiones geopolíticas tenemos guerras en algunos lugares del mundo que también tienen efectos sobre los los costos logísticos por ejemplo el precio del petróleo tenemos una serie de elecciones también en el año 24 creo que eran 60 países en el mundo que están teniendo van a tener elecciones este año incluyendo pues en los Estados Unidos y hay otro tipo de riesgos también globales muchos vinculados al tema del clima este es un cuadro que está me parece que también en el IAPM donde se nombran los riesgos globales más severos de largo plazo y 5 de ellos tienen que ver con el clima el fenómeno del niño pues es uno que estamos acostumbrados a sufrir lamentablemente y los riesgos internos como les decía también acá nos podremos detener mucho más tiempo que son ya cosas que sí tienen que ver con lo que hacemos acá en el país los anteriores como decía no dependen de nosotros si hay una guerra digamos no hay nada que hacer hay simplemente tomar precauciones acá sí tenemos mucho que hacer y acá pues el principal riesgo que todo el mundo ve es las elecciones del año 26 ¿qué va a pasar? vamos a tener otro castillo alguien peor que castillo o vamos a tener un gobierno pro crecimiento pro inversión etcétera esa es una gran duda que tenemos y lamentablemente pues las noticias no son muy buenas porque vamos a tener cerca de 40 candidatos ¿no? ¿y qué pasa cuando tenemos muchos candidatos? se fragmenta el voto entonces los que pasan a segunda vuelta van a pasar con ¿cuánto? 15% 18% en el mejor de los casos lo cual de alguna forma le resta legitimidad al país las dos últimas elecciones Castillo sacó 12 o 13% Kuczynski sacó 17 18% entonces cuando hay mucha fragmentación se crean de por sí gobiernos con poca legitimidad y sobre todo con un congreso muy fragmentado entonces estamos en el riesgo de que si se presentan 40 partidos 40 candidatos el congreso nuevamente sea fragmentado y sea muy difícil lograr la gobernabilidad del país habría como tenemos ahora y como tuvimos antes un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el congreso que lo único que lamentablemente le ha traído al país son malas malas noticias y ahí a la derecha pueden ver abajo a la derecha el último gráfico cómo las discrepancias con el congreso han hecho que el congreso apruebe leyes por insistencia es decir leyes a las cuales se opone el poder ejecutivo y el congreso dice bueno poder ejecutivo no me importa que tú te opongas igual las voy a aprobar y ha aumentado ese porcentaje de manera importante el último dato del año pasado una de cada cinco leyes se aprobaba con ese mecanismo y eso realmente es malo para la gobernabilidad del país bueno ahí tienen algunas conclusiones simplemente espero que la charla haya sido provechosa para todos ustedes yo creo que ustedes están llevando ahora el curso de macro pero así no se dediquen exclusivamente a la macro estos conceptos que hemos repasado en esta casi hora de exposición creo que son conceptos que todo el mundo tiene que conocer mucho mejor si se dedican a la macroeconomía ojalá que de acá de esta sala salgan futuros directores viceministros o ministros de economía funcionarios del banco central de la superintendencia que se dediquen a manejar la macroeconomía pero reitero haciéndolo hagan y se vayan a trabajar a una empresa particular etcétera este tipo de conceptos son sumamente relevantes muchas gracias disculpen la demota muchas gracias Carlos por una excelente y muy completa presentación y que seguro ha suscitado en varios de ustedes algunas preguntas comentarios que quieran hacerle aprovechando el tiempo tan generoso que nos está brindando un expositor de lujo como Carlos ya saben que vienen preguntas de control para la práctica calificada así que más vale que estén entendiendo todo así que aprovechen si es que quedan algunas dudas Ricardo te van a pasar el micro Ricardo hola ya que bueno tú mencionaste sobre el PBI potencial y que en el MEF querían o sea el objetivo es subirlo ¿no? ¿cómo me da la curiosidad cómo podemos subir ese PBI potencial? sé que es complicado pero ¿cómo me dirías así? para que se me haga una idea ¿alguna otra pregunta? o mientras vamos esperando las siguientes preguntas le damos la palabra a Carlos sí gracias por la pregunta como les decía este es un concepto teórico es una variable no observable pero que es sumamente relevante ¿qué está detrás de este PBI potencial? hay muchos factores que afectan el PBI potencial uno de ellos tiene que ver por ejemplo con la educación ¿no? en la medida en que tengamos gente con mayor educación la capacidad de crecimiento del país va a ser también mayor otra variable relevante tiene que ver con la infraestructura por ejemplo ¿no? en la medida en que tengamos más infraestructura en el país va a ser posible que el país pueda crecer más ¿no? en ese sentido las carreteras los puertos etcétera los proyectos de irrigación son sumamente importantes entonces nuevamente este es un concepto teórico pero que tiene que traducirse de alguna manera en cosas tangibles entonces mejor educación mayor inversión privada mejor infraestructura y hay otro concepto también que es la productividad total de factores no sé si ya lo vieron en sus clases ¿no? pero ese concepto que también es teórico ¿no? tiene detrás el tema de la competitividad y del aumento del PBI potencial es decir ¿cómo mezclamos nuestros factores de producción capital y el trabajo ¿cómo lo mezclamos para ser cada vez más competitivos? ¿no? con la misma cantidad de insumos ¿cómo producimos más? entonces cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse que nos ayude a que con la misma cantidad de insumos podamos producir más eso digamos afecta positivamente la competitividad y ahí tenemos temas de tecnología por ejemplo la adaptación no sé ahora se me ocurre adaptar la inteligencia artificial para ser más productivos ¿no? eso va a hacer que eventualmente también aumente el PBI potencial entonces hay toda una variedad de elementos que tienen que ver con la competitividad del país si les interesa el tema nosotros en el 2019 sacamos un plan nacional de competitividad que está publicado ahí en la página web del MEF y ahí pueden ver el ejercicio que se hizo en el momento de una serie de medidas para aumentar el PBI potencial para aumentar la competitividad del país dividimos digamos en nueve temas estaba infraestructura calidad de educación clima de negocios el tema ambiental el tema institucional había nueve pilares y sobre cada uno de ellos se pusieron una serie de metas para lograr ser un país más competitivo entonces por ahí tiene que ir digamos el esfuerzo de la política para ser un país más competitivo que tenga obviamente un PBI potencial una capacidad de crecimiento mucho mayor al 2% o 2.5% que podemos tener ahora gracias Carlos otras preguntas ahí hay una pregunta sí buenas tardes usted mencionó que bueno Profuturo ya ha sacado una declaración diciendo que va a haber en los próximos dos meses un retiro aproximado que puede llegar hasta 15 millones de soles por el tema de las AFPs dijo que esto va a tener un impacto positivo en el corto plazo pero que sí se va a ver contrarrestado con un impacto negativo en el largo plazo entonces ¿cuáles son las medidas que podemos tomar hoy para poder evitar que no haya un deterioro o un detrimento muy grande en el futuro? Ok eso es digamos es comprobable matemáticamente si ustedes le dan un impulso extra transitorio a la economía la economía puede saltar un poquito más pero el próximo año cuando ese impacto desaparezca y calculen el crecimiento el crecimiento va a ser bastante menor y eso es lo que no queremos queremos tener un crecimiento mejor en el año 25 y mejor todavía en el año 26 y ahí digamos hay un gran problema que tenemos ahora es que el motor del crecimiento que tiene que ver con la inversión privada está todavía retraído por la expectativa del año 26 de que va a pasar con el país en el año 26 entonces es difícil que el inversionista privado arriesgue en estos momentos abriendo un nuevo negocio ampliando el negocio que ya tiene etcétera si tiene esta incertidumbre sobre el año 26 y digo es difícil no es imposible porque igual se sigue invirtiendo en el país el país no está detenido ni mucho menos pero podría ir a otro ritmo si tuvieran algún tipo de claridad sobre lo que viene en el año 26 entonces eso digamos es una restricción que tenemos ahora ahora nos abstraemos de eso y nuevamente volvemos al tema que ya estábamos comentando que se necesita para que la economía crezca más todavía el año que viene y allí yo diría básicamente necesitamos un gobierno con buenos gestores un gobierno que no se dispare el pie un gobierno que genere confianza que garantice la seguridad jurídica que nos presente un rumbo hacia donde vamos y lamentablemente eso no lo tenemos ahora no sabemos cuál es el plan de gobierno de esta administración más allá de algunas cosas generales que se dicen no hay digamos una hoja de ruta una guía que le diga al sector privado mira yo me comprometo en seis meses tener esto en un año esto y cuando me vaya vas a tener esto eso no existe ahora entonces yo partiría por ahí la falta de liderazgo que tenemos ahora en nuestras autoridades no permiten que por lo menos el año 24 y el 25 sean mejores y lo del 26 como reitero ya pues es otro tema ¿no? gracias Carlos ¿más preguntas? aquí hay una pregunta en la segunda fila ¿qué tal? ¿qué tal? quería saber qué tan grande sería el impacto usted habló un poco sobre las agencias crediticias y quería saber qué tan grande sería el impacto en el caso de que Standard & Poor's o Moody's o cualquiera de esas agencias crediticias vuelvan a bajar el rating de Perú por debajo del grado de inversión a un grado especulativo sí la verdad es que el impacto sería tremendo en varios aspectos ¿no? el principal el más directo tiene que ver con el costo del crédito ¿no? en algún momento el Perú se ha endeudado a una tasa en dólares de 3% incluso se ha endeudado a 100 años con un bono que se llama un bono bullet que significa que lo que te estás endeudando lo vas a pagar recién en 100 años ¿no? eso es importante notarlo ¿no? porque ahí he visto algunos individuos diciendo se ha endeudado el país por 100 años ¿no? cuando esa emisión de bonos que se hizo fue sumamente exitosa imagínense ustedes que le digan ok te doy mil millones ahora y me los pagas dentro de 100 años ¿lo tomarían o no lo tomarían? obviamente que sí no es que estás endeudando el país por 100 años es que se están dando una facilidad que no todo el mundo lo puede hacer ¿no? entonces ese tipo de ventajas podrían desaparecer si es que nos bajan el grado de inversión ¿no? ya va a ser casi imposible emitir a 100 años todo el mundo va a decir bueno si quieres que te compre tu bono pero me lo pagas en 3 años me lo pagas en 4 o me lo pagas en 10 pero ya no a 20 ni a 40 ni a 100 años y el costo va a ser también mayor ya no te voy a decir págame 3% págame 5 págame 6 ¿no? como sucede con otros países que no tienen grado de inversión entonces el costo digamos del endeudamiento sería bastante mayor ¿no? y dado que somos un país que normalmente tenemos déficit fiscales tenemos que endeudarnos todos los años para cubrir ese déficit fiscal entonces vamos a tener que seguir endeudándonos pero lo ideal sería endeudarse a tasas relativamente bajas y por supuesto la otra cara de la moneda es ¿qué hacemos con esa plata? y obviamente hay que gastarla de la mejor manera en buenos proyectos de inversión ¿no? si la plata nos endeudamos si la plata se la roban obviamente no vamos a tener un gran problema gracias ¿aquí había otra pregunta? sí, por favor sí, justamente se sabe que como referente tenemos al PBI potencial y cuando el PBI real no es igual que el PBI potencial entonces genera lo que es una inflación o una recesión ello tiene una relación directa con la tasa de desempleo y de subempleo ¿cómo haremos para que ello mejore? sí, ahí hay un tema sumamente interesante miren el Banco Central por ejemplo ¿por qué calcula el PBI potencial? porque es un gran referente para su tasa de interés ¿de qué manera? si la economía crece por debajo del PBI potencial es decir como el año pasado por ejemplo el PBI potencial digamos que era 2% y la economía ni siquiera creció decreció entonces cuando estamos en esa situación ¿qué significa? que si nosotros impulsamos la demanda no va a haber un efecto necesariamente sobre la inflación porque tenemos todavía como capacidad ociosa digamos para que sea el concepto más claro podemos crecer por acá pero estamos creciendo por acá entonces mientras estemos por abajo impulsamos la demanda y no va a haber una presión sobre los precios entonces ese es un elemento muy importante que toma el Banco Central para decidir si su tasa de interés la sube o la baja al revés también si la si el PBI potencial es 2,5 y la economía empieza a crecer a 3, a 4 por encima del PBI potencial hay un riesgo a lo que se llama un sobrecalentamiento de la economía y ese crecimiento es muy probable que traiga inflación entonces el PBI potencial le sirve también a la autoridad monetaria en este caso para saber si la economía tiene riesgos de tener inflación o no ese es uno digamos de los elementos para el cual sirve el PBI potencial y el otro es lo que les decía para que el MEF se dé cuenta de si con ese PBI potencial vamos a poder reducir la pobreza y llegar a ser un país desarrollado y naturalmente la respuesta en ese caso es que no entonces ese concepto de PBI potencial es muy muy potente el problema entre comillas es que no todo el mundo se pone de acuerdo en cómo calcularlo porque reitero hay una serie de modelos hay econometría supuestos detrás pero mal que bien las entidades que calculan el PBI potencial están siempre digamos muy muy similares ahora les reitero entre 2 y 2,5 son los cálculos que hacen cuando se aplican estos modelos entonces reitero si la economía crece por debajo está creciendo por debajo de eso habría un espacio para ser un poquito atrevidos y tratar de impulsar la demanda sin que eso genere inflación gracias Carlos ahí ya vamos una última penúltima pregunta una cosa consideras que la delincuencia e inseguridad que vivimos actualmente también desincentiva el crecimiento del país debido a que los empresarios pues ya no están dispuestos a invertir debido a la inseguridad definitivamente no ahí no me detuve hay un gráfico cuando hablaba de riesgos internos hay una encuesta hay una encuesta que se hizo a los empresarios precisamente sobre cuáles eran los mayores peligros para el crecimiento y la número uno fue la delincuencia definitivamente es un tema digamos que no tiene que ver estrictamente con la macroeconomía es un tema de seguridad ciudadana que afecta definitivamente las posibilidades de inversión entonces así como cuando hay relativa tranquilidad es mucho más fácil hacer planes de inversión cuando hay estos problemas de seguridad ciudadana es sumamente difícil y esto afecta a la gran empresa y a la pequeña empresa un microempresario que no sé que tiene su puesto de sándwiches que está siendo extorsionado ustedes creen que se va a decir ok ahora vamos a ver un segundo puesto un tercer puesto no pues obviamente la inversión para ese señor va a ser nula y lo único que va a tratar de hacer es sobrevivir y así como eso lo podemos aplicar a un montón de casos entonces siempre que hay estos problemas en seguridad se afecta definitivamente la inversión y la creación de empleo ya la última pregunta tenemos una última pregunta este en caso gane las elecciones de 2026 un candidato rilgoso negativamente el banco central de reserva tiene el suficiente ring como para hacerle frente a este choque macroeconómico si hay a ver varios temas si viene un gobierno antisistema y si tiene mayoría en el congreso es muy probable que cambien la constitución y quien sabe que puede pasar con eso es muy probable que el banco central pierda autonomía en ese caso estamos hablando de algo extremo naturalmente algo que intentó hacer castillo en su momento cuando vino castillo recuerdan hablaban de la asamblea constituyente querían cambiar la constitución el capítulo económico que se dio entonces ese sería digamos espero que sea todavía un evento de cola algo relativamente con poca posibilidad pero no es descartable en todo caso que haya ese tipo de problemas ahora si no se cambia la constitución el banco central es relativamente fuerte en términos de su solidez no solo técnica sino también constitucional allí la gran pregunta es quién va a ser el nuevo directorio del banco central y esa decisión depende del nuevo gobierno y del nuevo congreso entonces allí podría haber otro riesgo de que no se cambie la constitución pero que ponga a siete personas en el directorio que tienen otra mentalidad hay gente que piensa por ejemplo que la tasa de interés del banco central tiene que ser cero por ciento hay gente que piensa que el banco central tiene que prestarle plata a la microempresa hay gente todavía que piensa eso para mí son unas cosas pues totalmente impensables pero hay personas entonces si tú pones a ese tipo de personas en el directorio del banco central podrías ocasionar algún tipo de problema ahora habría un enfrentamiento con el staff del banco central porque el banco central hay 950 personas que trabajan ahí y que tienen una mentalidad que tiene muy claro cuál es su mandato entonces ahí habría digamos un problema muy serio que el staff presiona por un lado y los directores presionen por otro entonces nuevamente esperemos que no llegara a esa situación que también podría ser otro evento de cola digamos con poca probabilidad ahora más allá de esos dos casos yo creo que la estabilidad y la prudencia del banco central lo más probable es que se mantengan pero nuevamente habrá que esperar a ver quién gana ok creo que ha sido una ronda bien productiva de preguntas y comentarios y agradecemos a Carlos por la apertura para contestarlos y creo que siendo 7 para las 3 estamos en hora para acabar para acabar démosle un fuerte aplauso a nuestro expositor por favor gracias Gracias por ver el video.